Estoy aquí en representación de tu familia, en representación de mi país, Natal, Puerto Rico. Estoy en representación de una familia grande de músicos y cantantes de género al cual yo pertenezco, la salsa, con quien nuestro querido amigo siempre tuvo una estrecha y muy bonita amistad de dos años. Yo conocía a Johnny Ventura como todos ustedes, como el ídolo, como el cantante que muchos queríamos emular, y luego conocía a Juan de Dios, como me gustaba llamarle. Fue para mí un gran amigo, durante los años que yo comenzaba siendo un aspirante cantante, y una estrella de su marido, una más, una diferencia en el trato, con un cantante que venía, tratando de hacerse camino en el arco.